Desde el lado B de la historia de la Fundación Promover Cultura, hoy vamos a hablar, siendo 29 de julio, el Día de la Cultura Nacional, en reconocimiento al Día de la Muerte, en 1957, de Ricardo Rojas, un hombre de la cultura, un hombre que, siendo autodidacta, nació en Tucumán, ha desarrollado una actividad cultural intensa, unas condiciones importantes y un libro fundante, que es la historia de la literatura argentina, además de haber empezado su militancia política después del golpe del 30, haber sido detenido en su momento, después de algunos disturbios, y habiendo puesto en prisión, mandado a la prisión, horrible prisión del sur de Ushuaia, en donde la gente de Ushuaia lo puso preso, en realidad en una casa, no pasó sus días en ese lugar, por respeto a sus condiciones de escritor y de hombre importante en el campo de la cultura. Su casa es hoy el Museo Casa Ricardo Rojas, que ha dejado junto con sus libros, y que ha sido, hace poco, restaurada para conocimiento de las personas y también para el disfrute del material que allí se guarda. Ahora, 2020, estamos en una situación difícil de abordar, esta situación de pandemia, en donde el concepto de cultura y de cambio cultural aparece como el concepto más importante que debemos manejar los argentinos. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque si no es con un cambio cultural, un cambio de paradigma de nuestras cabezas, para poder ponernos de acuerdo en algunas cuestiones fundantes y preliminares que dotan a esta república de su sentido, va a ser inútil cualquier medida que se quiera adoptar. Nosotros tenemos el ideario de una república posible, una república imperfecta, pero es una república en donde debemos respetar las instituciones y el funcionamiento de esas instituciones. Sirven las instituciones, sirve el Estado eficiente, no es que no sirve. El tema es que cada persona haga lo mejor que sabe hacer en el lugar en que le toque estar. Y para ello habrá que producir un cambio cultural en donde el que ocupe un lugar será el que sepa manejarse con excelencia sobre ese tópico en donde está trabajando el enfermero, el médico, el lustrabotas, el limpiacalles, todo aquel que sepa hacer un trabajo sea el que ocupe ese trabajo. Entonces, este tema de cambio cultural exige el reconocimiento del esfuerzo y la excelencia, empezar a poner las fichas sobre esos detalles. Es decir, es importante respetar a aquel que se rompió el lomo estudiando para poder comprender su disciplina, aquel que está trabajando en ello y que no sea simplemente porque es conocido de alguien, porque tiene alguna referencia que puede ocupar un lugar. Si en todos los órdenes esto se puede establecer, si podemos operar con la transparencia que da la justicia que se puede ejercer en todos los órdenes, si nosotros decimos que tenemos una obligación y la cumplimos, si empezamos a darnos cuenta que esa viveza criolla consiste en darnos cuenta de las situaciones y en no pasar por encima de la ley, en no aplaudir a aquel que pasó por encima de la ley y se enriqueció, sino valorar a aquel que vive de su trabajo y que está orgulloso de aquello que hace. Y por otro lado, que recibe un salario digno por aquello que está haciendo. Para eso tenemos que tomar una conciencia de cambio cultural todos los argentinos, no el que votó a fulano o el que votó a mengano, sino todos los argentinos, porque llegó el momento de argumentar las ideas, no de descalificar al otro cada vez que dice algo sobre lo que no estamos de acuerdo. Esto es natural, es tan natural el disenso, porque cada uno tiene, frente a cualquier momento o situación de la vida, una mirada diferente al otro. Bendita que sean esas diferencias, bendita que sea esa pluralidad y diversidad cultural, bendito que sea este país de múltiples orígenes, bendito el que sea que no es que solamente descendemos de los barcos, por supuesto que no, descendemos de los barcos, pero también descendieron de los barcos un montón de africanos que se invisibilizaron en la historia, pero hoy son visibles, son visibles porque hay un orgullo de ir construyendo identidades en forma histórica, en forma política y en forma territorial. Esa construcción de identidades plurales que enriquecen cualquier tipo de sociedad es lo que necesitamos nosotros para poner el pie sobre nuestro futuro, para que ese futuro que queremos dejarle a los que vienen y del que queremos disfrutar nosotros también sea más justo. Para que sea más justo recordemos siempre que tiene que estar el que sabe en el lugar que le corresponde, no tiene que estar en otro lugar, porque no tiene que empezar a aprender, sino que tiene que aprender primero para poder estar. Esto parece una verdad de perogrullo, pero se ha olvidado en la Argentina hace demasiado tiempo, a lo mejor se ha olvidado en el mundo entero hace demasiado tiempo, pero las sociedades no crecen si no se respeta este axioma, esta manera de enfrentar las cosas. Aquel que sabe de un tema es el que habla de ese tema. Por eso los provocaba tanto Borges, porque les preguntaban cosas que él no quería contestar. Y es lo mismo que provocar a Maradona cuando se le pregunta sobre cosas que él no sabe. Esas cosas ni siquiera se le pueden preguntar. Maradona sabe de fútbol, como Borges sabía de literatura. Entonces, ¿por qué los tomo a estos dos? Porque son dos ídolos que si nosotros querríamos hacerles preguntas que no les competen, puede que uno diga disparates, caso Maradona, o uno nos tome el pelo, caso Borges. Entonces, sepamos nosotros saber qué lugar tenemos que ocupar cada uno de nosotros en esta sociedad. Si no, no la vamos a poder construir como deseamos siempre. Esta república posible la tenemos que construir entre todos, con un cambio cultural que garantice la igualdad de oportunidades y de reconocimiento. Gracias.